Hola, soy yo, Mario, y solo les quería decir que, bueno, ¿recuerdan el episodio 2 de los iguales de Super Mario Maker que Cristo frase? Bueno, él en realidad, eh, ok, ¿recuerdan el segundo episodio, su nivel Mario Land? Bueno, ya se borró, ahora ya no se puede publicar ese nivel porque no fue tan popular. Entonces, Christopher lo reemplazó con uno llamado Mario Land 2 para ayudar a Mario Land a ser más famoso. O sea, Mario Land ya no nos van a poder jugar, pero pueden jugar en Mario Land 2. Además, porque, por mucha lástima, eh, se canceló su, su nivel porque, porque decía, el Super Mario Maker decía que Mario Land no fue tan popular, todo tuvo que ser borrado y publicado, y no pudo ser publicado. Eso es algo muy triste, pero, ¿puedo jugar, pueden jugar la Mario Land 2? Ok, ¿qué es por ver? Los veo. Ah, y si Mario Land 2 no se hace famoso, él va a hacer una llamada Mario Land 3 Wario Land. ¡Los veo! ¡Otro día, adiós!